De parientes y familiares fallecidos, varias personas formaron un grupo que se denomina y tiene una personería jurídica, Ser Seguridad en las Rutas. Es una asociación que trabaja sobre todo en campaña de educación vial. ¿Para qué, por ejemplo? Acabamos de ver el accidente entre dos motocicletas. Mucha gente dice, ¿se vio y chocan motocicletas entre sí? Y ocurre, deja un fallecido. Por eso están haciendo varias recomendaciones, por favor, para ver y para tener en cuenta en estos próximos días. Tanto la Navidad como el Año Nuevo movilizan a muchos paraguayos que en considerable cantidad van hacia el interior del país para celebrar estas festividades. Para evitar que los días finales de diciembre estén marcados por accidentes de tránsito, hay una serie de recomendaciones que la ciudadanía puede tener en cuenta. Verificar minuciosamente el vehículo, especialmente el freno y las ruedas. Conocer el pronóstico del tiempo. Motociclistas, uso del chaleco reflectivo, uso correcto del casco y los espejos. No utilizar teléfonos móviles al momento de la conducción. Peatones que no están ajenos a la situación. También prestar especial atención antes de cruzar las arterias. Y no consumir alcohol si va a manejar. Estas fueron solo algunas de las recomendaciones del hacer. Además, también apelaron a la responsabilidad ciudadana para que el mes termine en celebración. Tenemos que tener la madurez y la responsabilidad ciudadana en decir no, no estoy en condiciones para manejar. Y no aplicar la típica y popular frase paraguaya no, shengo acá, ure maneja ponade. Eso es criminal. Ya vimos tantas situaciones donde de repente un conductor alcoholizado se va y cega la vida de una persona que se está yendo al trabajo, una persona que está yendo con su familia. De ejemplos de esas clases tenemos por montones. Por la irresponsabilidad de uno, enlucamos familias enteras lastimosamente. Y ahí ya no entra a tallar las autoridades que tengamos o no, sino nuestra responsabilidad como ciudadanos, como sociedad civil. No todos tenemos que estar esperando que esté precisamente un personal de la Policía Municipal de Tránsito o de la Patrulla Caminera para que respetemos las leyes de tránsito. Es nuestro deber y nuestra obligación y de esa forma estamos construyendo ciudadanía.